El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares organiza este sábado 6 de octubre la décima edición de la Jornada por la Convivencia. Se trata de una actividad abierta a todos los públicos con la que se pretende crear un espacio de conocimiento y enriquecimiento mutuo de todas las personas de Azuqueca, con independencia de su ciudad o país de origen. La jornada se desarrolla en el Parque de la Quebradilla entre las 11.30 y las 19.30 horas. Durante todo el día se van a desarrollar actividades de sensibilización y se instalarán puntos de información de las entidades colaboradoras. ACEN, ADA, ACADA, Clampamor, AERFA, Club de Petanca, Buscando una Esperanza, Caminando, Cáritas, Casa Regional de Andalucía, Comunidad Musulmana de Azuqueca, AFNG, Casa Regional de Extremadura, Coro de la Parroquia de Santa Cruz, E-Club Pablo Armenteros, Club Roja, Guadacoge, la Asociación Iman Alburcari, la Ronda de las Acacias y Basija. Por la mañana, a partir de las 11.30 horas, el programa contempla talleres de pintacara estribal, títeres de dedo, decoración de la mochila por la convivencia, pintura, slime, marquetería y manualidades. Además de una exhibición de karate, un campeonato de perejila, deporte adaptado y actuaciones de la Ronda de las Acacias y de la Casa Regional de Andalucía. A la hora de la comida se podrá degustar al precio de un euro raciones de platos típicos de Andalucía y Extremadura, con dulces y té de marruecos. Los tickets se podrán adquirir el mismo día. La jornada continuará por la tarde hasta las 19.30 horas, con la lectura de poemas a la figura de los abuelos y abuelas. Nuevas sesiones de los talleres de expresión artística, manualidades, pintura y marquetería. También otra exhibición de karate, el juego por la convivencia, mini campeonato de petanca, campeonato de la Rana y Música a cargo de la Asociación Iman Alburcari, el coro de la Parroquia de Santa Cruz, el grupo La Jara de Extremadura y Susa, profesora de Acada, que ofrecerá una clase magistral de ritmo latino. Para finalizar, se hará entrega de los diplomas de reconocimiento por el trabajo realizado a favor de una buena cohesión social en nuestro municipio.